Toros de Benito Juárez murió en la raya frente a pescadores de Isla Mujeres al caer por pizarra de 1-3 en su último partido de temporada regular, disputado en el Parque de Pelota, Fernando Toro Valenzuela, y complicó el pase a los insulares a la post-temporada de la Liga Estatal de Béisbol de Quintana Roo. El partido de la apuesta y el orgullo se vino abajo, sin embargo, pescadores de la mano de su lanzador Omar Nieblas se agenció el triunfo en siete entradas de cuatro imparables, ocho ponches y un golpeado. Luego, Alejandro Sánchez entró al relevo en dos innings de una carrera, dos hits y dos ponches. Mientras tanto, el novato Ricardo Rivero terminó con el descalabro en seis innings de tres anotaciones, seis ponches, al igual número de imparables, cinco pasaportes y un golpeado. El veterano Alberto Pulido entró al relevo. El equipo de Isla Mujeres atacó desde muy temprano en la pizarra en la que Fortunato López avanzó a la inicial con base por bolas, al igual que Sebastián León y Jair Baeza, sacó hit y empujó a López, Héctor Flores, quien recibió pasaporte, y León llegó a la tierra prometida en bola ocupada y de esta manera ampliar la cuenta de su equipo. La novena de Isla Mujeres incrementó la cuenta en la cuarta, en que José María Barragán sacó imparable, Adrián Durán hizo lo propio, Fortunato López fue ponchado, en tanto que León fue out y Jair Drake sacó elevado de sacrificio para enviar a Barragán a la tierra prometida. Más adelante, Toro Loco con un ad fuera en la baja de la novena tanda de Alberto Chávez conectó imparable, Pedro Patrón fue congelado, Celso Escalante logró hit y empujó a Chávez a la tierra prometida con la única carrera de su equipo, dejando uno en la caja y otro en el círculo de bateo. Con este resultado, Pescadores de Isla Mujeres se ha metido de lleno en la pelea con miras a la postemporada de la Liga Estatal de Béisbol, en que Benito Juárez luce como el rival peligroso en el cierre de la campaña regular a celebrarse en el campo del pescador el próximo domingo. La información del Béisbol Estatal para Notivision Deportes.